Buenos días, mi nombre es Jairo Calderón, Jairo Antonio Calderón Cárdenas, me dedico a cultivar papa prácticamente para la industria y para otros mercados como almacenes de cadena y unas plazas específicas con papa lavada. Estamos ubicados en Puente Piedra, autopista Medellín, kilómetro 14, Madrid, Cundinamarca. La empresa es productora y comercializadora de papa Sánchez y Calderón Limitada, con 20 años de fundada y 8 años antes con un depósito que se llamaba JC, que era Jairo Calderón. Contamos con bodegas de almacenaje a largo plazo, donde se puede almacenar papa sin muchos contratiempos a 6 meses y entre otros productos zanahoria, cebolla, ajo, entre otros. Todo el mundo lo sabemos, pero la gran mayoría de agricultores de que la única variedad que nos da para la calidad industrial aquí en Colombia es la R12 o capira, entonces la conocemos. Esa es el 98% de lo que yo siembro, lo que le decía antes, trato de trabajar siempre enfocado a la industria y por lo consiguiente pues toca con la variedad especial para que nos dé las características. Del 2% que queda se trata de sembrar alguna otra variedad como pastusa superior o pastusa suprema, pero ya pues a veces por rotación de los terrenos o por complementos de algunas áreas. La mayor satisfacción es poder cumplir a nuestros clientes con calidad y con eficiencia. El 80% creo, incluso por ahí el 90% de los fertilizantes son pues de Yara, tales como Rafos y pues para el Reabone la referencia a Palmero y pues hacemos mezcla con el Nitraor. Bueno, aparte de ser muy novedoso la experiencia con Yara Champion que participamos, me pareció muy importante pues porque es como ánimo que le dan a uno para seguir adelante tanto uno como con sus productos y de igual manera con lo que nosotros hacemos que es la agricultura. Quedé entre los finalistas por lo que hacemos y me gustaría seguir participando y pues corregir de pronto las valencias que hubieron para poder llegar a ganarnos el premio mayor. De igual manera pues invitar a todas las personas que tienen el conocimiento y la experiencia de trabajar con Yara pues que se vinculen a participar en este programa para digamos para adquirir más experiencias y tener más oportunidades y de pronto entre eso conocernos un poco más con agricultores y conocer más de lo que cada quien de nosotros hacemos.